Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre. Voy a presentar un tema siempre dije de mi maestro del grandísimo genial Martín Castro. Conocer la obra de Martín Castro es una cosa suprema, es una cosa. Voy a presentar un tema que él lo tituló el sargento Jara. El sargento Jara, autoridad en el pueblo y andaba un gaucho alzado, un tal Mataco Sollo. Sabía que andaba rondeando el pago y andaba, se escondía entre los cerros. Y el sargento Jara dice yo mismo voy a traerlo. Y se fue más o menos por donde rondeaba y lo encontró. El Mataco Sollo andaba montado en un loguno saino. Un día tenemos que hablar de eso. Y lo encuentra y le dice rendite al sargento Rudecín Dojara. Se desenvaina el sable. Los dos se champea tierra. Y le dice, el Mataco, yo me entrego preso. No voy a pelear, etcétera, etcétera. Pero antes te quiero dar un encargo que me dio mi madre. Entonces se saca y le da un relicario. Cuando el sargento Jara ve el relicario se da cuenta que era el hermano. Lo demás lo dice la poesía. Lo musiqué, musicalicé en vals acoplándole un relato. Espero que les guste y hasta la próxima. Me gusta porque me dicen de dónde son. Me gusta porque se suscriben. Y también les pido que traten de compartirlo. Porque vale la pena. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Casi entre dos luces cruzando unos cerros iba el trotecito de un lobuno zaino el Mataco soy los gauchos perseguidos al que a sol y a sombra lo andaban buscando. El sargento Jara frente a la partida de cien cuantitos se me cruce al paso juro que lo prendo y lo traigo a loja hasta el mismo cepo cruzado en el vallo. Ansi verán todos que soy los buflojos que el maula no tiene nada del Mataco que es purita espuma como los chajases y esta vez conmigo se va a dar un chasco. Algo sucedía porque el gaucho soy lo como por encanto se perdió del pago escondía el bulto por entre los cerros cada vez que Jara salía a campearlo. El pago sabía que Soylo era un hombre sin miedo a los chumbos y todos sus tajos se curaban solos a vientos y soles lo mismo que el árbol que le hachan un gajo. Por alguien un día se enteró el sargento que al pie de los cerros andaba el Mataco yo solo voy a traerlo si el Mataco es hombre yo también soy hombre y encilló su vallo y tomó el galope tanteándose el corvo derechito al cerro donde andaba el guapo y en la falda misma divisó un jinete que iba al trotecito de un lobuno nos hay debe ser el hombre musitó el sargento anda en un lobuno como el de ese gaucho casi convencido que era el que buscaba desnudando el corvo le dio la voz de alto rendite al sargento rudecindo jara he venido solo y parriarte a palos si sos rudecindo respondió el matrero vende ya te digo no te ayudar al trabajo pero en un relámpago de las dos miradas entre aquellos hombres sucedió algo raro el sargento jara sin decir palabras envainando el corvo se largó del vallo lo mes muy solotro mientras de su cinto desprendió el trabuco y un facón bien largo aquí están mis armas yo me entrego preso cumplí tu palabra si me crees tan malo pero antes que me ates te daré una prenda que me dio mi madre como un noble encargo el día que lo halles a mi rudecindo dale mi retrato y este relicario el viejo sargento contempló la imagen y mirando al cielo lo llevó a los labios casi sollozando musitó mi mamá y los dos lloraban frente a su retrato aquellos varones al pie de los cerros unieron sus almas en un solo abrazo mientras se cruzaron dos palabras santas hermano querido mi querido hermano cuando se apartaron a los lagrimones entre polvo y tarde se alejó el mataco pensativo pensativo y triste retornó el sargento besando la imagen de aquel relicario amén Gracias por ver el video